Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6692. Estamos en Superastro Luna, para hoy jueves 16 de junio nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y es momento de conocer el resultado, vamos con el número ganador. 3, 6, 7, 1, el signo Libra, verifiquemos el resultado. Gana el número 3, 6, 7, 1, Libra, 36, 71 con el signo Libra. Delegado de Coljuegos queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicidades, consulte nuestra página web los resultados, feliz noche.